El Liverpool se metió en la final de la Champions League este martes, tras remontar y ganar 3-2 al Villarreal en la vuelta de las semifinales del torneo continental en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal se adelantó con los goles de Boulaje Díaz al minuto 3 y Francisco Quelín al minuto 41, pero todo cambiaría para la segunda parte, ya que Fabinho al 62, Luis Díaz al 67 y Sadio Mane al 74 dieron la vuelta al partido y el billete a la final para los Reds. El equipo inglés espera ya a su rival para la final de París, que saldrá del duelo que se va a celebrar este miércoles entre el Real Madrid y el Manchester City. El submarino amarillo se adelantó pronto en la primera parte, en la que dominó a un Liverpool, sorprendido por la agresividad de su rival. Apenas había empezado el encuentro cuando Etienne Coppé recibió en el segundo palo para sacarse un centro que remató Díaz para poner el 1-0. El Villarreal se hizo el amo y señor del balón y del primer tiempo, pero tendría que esperar hasta casi el descanso para igualar la eliminatoria. Aupado por un estadio de la Cerámica lleno, Cappé volvió a poner otro centro desde la derecha para que Coquelín rematara de cabeza y poner el 2-0 al 41. El submarino amarillo se fue esperanzado al descanso, del que Liverpool salió completamente cambiado. Jurgen Klopp dio entrada a Luis Díaz por Diogo Jota al 45 para revolucionar el ataque de los Reds, que se mostraron más precisos en los pases e intentos en la presión. Un balón alarguero de tren Alexander-Arnold al 55 fue el prólogo del primer tanto inglés cuando Fabinho aprovechó un balón filtrado para colar el balón entre las piernas de Jerónimo Rulli. El tanto animó a Liverpool que aprovechó el cada vez más evidente cansancio de sus rivales para hacerse con el dominio del juego y ampliar pronto la cuenta. El colombiano Luis Díaz, que había avisado con un disparo buscando la escuadra al 66, aprovechó un centro de tren Alexander-Arnold para marcar de cabeza al 67. El submarino amarillo trató de irse adelante en busca del tercer tanto, pero acabó sorprendido por un rápido contragolpe de Sadio Mané que sorteó la salida de Rulli para marcar el 3-2 al 74. Al final, el Liverpool golearía 5-2 al Villarreal en el marcador global. ¿Qué equipo va a acompañar a Liverpool en la final de París? ¿Qué equipo va a acompañar a Liverpool en la final de París? ¿Qué equipo va a acompañar a Liverpool en la final de París?